Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Leo, esta semana has quedado como el segundo, así que mil gracias por las visualizaciones, mil gracias por los likes, a la gente que comenta ahí abajo. Leo, si tú no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas, ya que la mitad o un poquito más de la mitad de la gente que ve este canal no está suscrita. Mil gracias Leo y vamos allá. Leo, empezamos con tus energías del oráculo, todavía no, e iremos con las lecturas de la salud, dinero, estudios y después ya con las lecturas del amor. Abajo te dejo el capítulo de cada lectura. Vamos allá, Leo. Están tus energías un tantito, moviditas, cosas que están súper bien. Vamos allá, Leo. Sol, luna, ascendente y venus esta semana. Ahí está. Te mereces un premio, Leo te dice aquí. Y aquí vamos allá. Calma en la tempestad, ¿vale? Signo de Leo, esta semana como que te recomiendan que te eches un poquito hacia atrás y que analices si hay un conflicto o hay algo a tu alrededor. Si realmente eso es algo que te incumbe, que digamos, o sencillamente es, vamos a decir, tu manera de verlo. Porque a veces, muchas veces, tu mente te hace recibir una situación como que es algo tuyo, como un ataque. Realmente muchas veces eso no es nada tuyo. Leo, yo ya lo vengo diciendo por las energías que han habido en el cielo, como que la situación está un poquito hacia esa. Pero que te están diciendo, Leo, esta semana realmente como que necesitas calmar un poquito tu ego, cambiar un poquito tu ira, cambiar un poquito, vamos a decir, esa capacidad o esa reacción tuya un tantito impulsiva a veces en algunos de vosotros como que reaccionas a cualquier situación, a cualquier ataque, a cualquier... La gente habla. La gente en realidad a ti no te hace nada. La gente hace cosas y cada uno pues lo ve desde su punto de vista. Y a veces pues es lo que ocurre. Que te implicas en una discusión, en un conflicto que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Leo, te está diciendo que, bueno, que es lo que te he dicho antes. Esta semana realmente la vas a pasar súper bien siempre y cuando consigas pues excluirte al menos, vamos a decir, emocionalmente hablando y que reflexiones y después ya actúas. Porque si te dejas ya llevar, como hemos dicho antes, por ese fuego, pues no vamos a ganar nada. Aparte que vamos a recordar que estamos en una etapa de escorpio y, repito, por todo lo que está ocurriendo ahí arriba, como que nos da la sensación esta de obsesión. Que queremos que algo funcione, que queremos que esto funcione así. Hasta que alguien que me esté hablando de una manera que no me gusta, pues reacciono. La gente nunca se va a callar. Y aparte como tú a lo mejor estás con esta energía de que necesitas, pues a lo mejor que no me hablen así, que no me digan esto y lo otro, pues la gente también está un poquito rara. Así que te invitan a que seas un poquito ese señor o señora de esta situación. No te impliques en situaciones que ni fu ni fa. Y te dejo esta cartita por aquí, signo de Leo. Vamos a ver ahora qué más te tienen que decir acerca de salud, dinero, estudios para esta semana. Vamos allá. Leo, sol, luna, ascendente y venus. Leo, sol, luna, ascendente y venus. Gracias. Leo, soñando en grande. Que digamos, soñando en grande, sí, con una visión puesta muy lejos y como que es una energía bastante buena. Esto significa que salgan a lo mejor que nos está rompiendo la cabeza, que digamos el cómo y esto es así, esto es así. Como que dejas a un lado los detalles porque tú ya sabes realmente como a dónde hay que llegar y el camino pues ya se irá viendo poco a poco. Vamos allá. Siete de bastos. Ahí está, es lo que dijimos antes. Y el caballero de copas, Leo. Te repito, puedes salir esta semana de cualquier situación airoso, victorioso y bastante bien. Porque este siete de bastos ya de por sí me está hablando de alguien a lo mejor tú aquí como que esta semana que te va a tocar defender un poquito tus ideales y principios, tu opinión. Esta es una carta que te está diciendo tienes que aprender o sencillamente decir que no a las cosas que tú ves que no, las situaciones que tú ves que no, pues dices que no y ya. Y las cosas que dices que sí, pues sí. Es como que realmente esta semana te veo un poquito agobiado, te veo un poquito con muchas cosas encima. A lo mejor la gente que hay a tu alrededor requiere mucho de ti, ya sean estos amistades o lo que sea. Te está diciendo, Leo, vas a salir de esta situación bastante bien, aunque ciertamente veas desde un punto de vista, bueno, así que esas que son dificultades. Y yo siempre digo un siete de bastos siempre es como tú llegues a ver esta situación, como tú la veas. Porque esto va a salir bien, esto va a salir bastante bien, va a salir bastante bien, sencillamente pues, bueno, es lo que he dicho, como tú la veas. Leo, si hablamos aquí de tela salud, estamos hablando de algunos de vosotros que tenéis aquí como que la ingesta que no hacéis a lo mejor esta semana, que notes que lo que empiezas a comer como que se queda allí, como que te pesa. Me está hablando de situaciones así de colon y tal, agua, agua, hay que beber agua, ¿vale? En esto es un guía, cualquier cosa al médico, ¿vale? Cada uno pues que se dedica a lo que se dedica. Dinero, dinero, Leo, te estoy diciendo mucho ojo esta semana con los gastos, mucho ojo con los gastos. Es verdad, mejor que veo que esta semana que tienes muchas cosas que pagar, mucha cosa que hacer y tal, y a lo mejor lo que te veo hacer es querer llegar a sacar un poquito de dinero porque te apetece llegar a comprar algo, te apetece, pues vamos a decir, regalarte algo, darte algún tipo de capricho. Y bueno, en general, una situación, repito, esta semana como tú la veas, así va a ser. Ya está, no tiene de otra. A lo mejor que tienes a gente muy tóxica a tu alrededor que te busca, te tocan las narices y todo este tipo de cosas, te está diciendo, bueno, pero que te impliques, que le des valor a esa gente que vea realmente que te provoca. Eso es algo, nada más, es que lo harás tú y ya está. Los estudios, signo de Leo, esta semana, repito, te veo estresadísimo. Veo esta semana, puede que tengas una opinión diferente, que no es la misma que la gente que hay a tu alrededor tiene. Y esta semana, repito, puede que tengas que luchar o sencillamente que reclamar algo. O sea, hicieron a lo mejor que vienes de hacer algún examen, ves que lo has hecho súper bien, pero que la nota que has obtenido no es la justa. Por si te veo en esta situación y al final esto va a salirte bien, va a salirte bien. A finales de esta semana, más o menos de aquí cuatro o cinco días, yo te veo con una actitud bastante buena y yo te veo aquí disfrutando, queriendo estar con gente que a ti te gusta. Veo una energía bastante buena. Es verdad que te veo un poquito así, pero que habrá un relax, habrá un relax. Vale, Leo, vamos a hablar ahora de las lecturas del amor y empezamos como siempre por Leo en pareja, recordando que esta lectura es muy general. Puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Vamos allá, Leo. Leo en pareja. Leo en pareja. 5 de oros, 6 de bastos, reina de copas y el caballero de bastos. Leo, yo veo que a lo mejor esta relación viene de una situación en la que ha habido cierto conflicto, que a lo mejor que te llegaste a sentir un poquito solo en esta relación, o a lo mejor la pareja es la que se siente un poquito excluida, ya que te veo pues muy enfocado que digamos en tus éxitos individuales, vamos a decirlo así, en tus éxitos, pues en tus éxitos. Es verdad que esta semana me está hablando de una situación bastante buena, pero que la pareja es como que, yo te repito, como que está un poquito excluida. Esta semana te veo quedar a hablar con una persona, ya sea una amiga, ya sea tu madre, ya sea un amigo, no lo sé, pero que en esta relación realmente hay mucho amor. Pero como hay amor, hay un poquito de conflicto y hay energía de impulsividad. Es como que hay alguien aquí a lo mejor que se deja llevar por, vamos a decir, por su rabia, por la pasión quizá, pero que vamos a decir que aquí hay amor, o al menos como están hablando de este grupo, aquí hay amor. Leo, veo que esta semana muchos estáis con unas energías de hacer cambios, 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 y veo que aquí hay energías de movimiento, mucho movimiento. Disculpa, signo de Leo, como te venía diciendo, aquí hay amor, sí. Pero por lo que se está viendo también que esta semana puede que a lo mejor a ti te apetezca salir mucho, por lo que veo aquí, pues a lo mejor que te apetece salir, quedar con tus amigos, como he dicho antes, de hecho ya te veo quedar con una persona, que viene a ser alguien que siempre está allí con el fin de ayudarte, con el fin de hablarte. Y esta persona yo veo como que te va a dar la razón, que te va a decir, sí, que esto es así, a lo mejor necesitas quejarte, es verdad que te veo aquí a lo mejor que vienes de una situación en la que hay algo que no te gusta, ya sea, pues no sé, la actitud, lo que sea. Es una cosa de actitud, es una cosa de actitud, signo de Leo. Por lo tanto, yo veo que a lo mejor a lo mejor os apetece salir, os apetece hacer vida, porque es lo que he dicho antes, hay mucha energía. Pero que veo que aquí hay una energía casera, hay una energía, vamos a decir, de estar en casa. Repito, de estar a lo mejor a lo mejor la pareja que nos sale por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea, porque es una energía de estar en casa y estar allí con el run run, la cabeza o sencillamente está viviendo como una invitación a que hurga un poquito, vamos a decir, en sus emociones, en su intuición. O puede que la pareja ahora mismo como que está con aquello de con quién quedas y por qué, que para qué. Pero a ti al final sí que te veo con mucho entusiasmo. Esta semana a ti yo te veo muy movido, queriendo hacer muchas cosas, queriendo hacer muchos cambios. Y veo que aquí hay una situación, vamos a decir, segura. Segura en este aspecto de que esta relación, a lo mejor tú, en tu plan, está seguir con esta relación, pero que la actitud hay una cosa que no mucho. Pero bueno, yo veo que esta situación tampoco es, pero es al final sí que hay un movimiento, hay cosas buenas. Pero que bueno, leo mucho ojo con las comunicaciones, porque la energía esta ya viene a hablarnos en el, vamos a decir, la pareja. A lo mejor lo que quiere es hacer algún plan, pero a ti no te apetece mucho ese plan. Y esta energía hablando de amor, cuidado a la hora de comunicarte. A lo mejor tú estás aquí, como he dicho, con mucha energía y dices algo que a este hombre o a esta mujer después pues que le sienta un poquito mal. Vamos allá. Y eso a lo mejor que por qué, que se ve excluida, que se ve apartada. Y bueno, leo en pareja. Pero a ti te veo como que esta semana que vas a celebrar algo, algún éxito, alguna victoria tuya, algo que te ha costado mucho esfuerzo y ahora como que vas a recogerle la cosecha. Vamos allá. Y te mereces el amor, signo de leo, como digo, es una semana en la que tú, que te veo como que buscar sitios, situaciones en las que uno se siente amado, apreciado y valorado. Esto es una energía de mucho movimiento y esto es acción. Y ya se está aplicando a tu energía en esta semana. Y el flirteo. Te está diciendo una cosa es el flirteo y otra cosa vamos a decir es el estar en esa energía corporal, intimidad. No es lo mismo. A lo mejor sé que hay energías ahí que hoy sí que te veo muy guapa y tal, pero que no es lo mismo. No sé si te has fijado, pero que todas las energías o la lectura viene a repetir lo que he dicho al inicio de la lectura. Si no la has escuchado, pues échale un ojo signo de leo, pero que realmente esta relación yo la veo bien desde aquí, que a lo mejor no. Pero como que hay una cosa que no es como, no sé. Lo que cada uno busca hacer con su vida justo ahora no viene a ser, no viene a haber esa similitud que digamos. En fin, Leo, déjame saber allá abajo si te ha aplicado nuestra lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like y mil gracias. Ahora nos vamos con Leo Soltero a ver qué tiene para contarnos. Leo Soltero para esta semana. Bueno, bueno, soltero y ermitaño, no sales mucho de casa o sencillamente pues que llevas mucho tiempo tu soltero. Vamos allá, Leo Soltero. El juicio. La luna. Acuario. Y tres de copas de hostia. Si ya sale otro arcano mayor es que vamos. Vamos, Leo Soltero. Veo que algunos de vosotros estáis en una situación en la que habéis estado, vamos a decir, sanando, habéis estado resurgiendo. Te veo muy, vamos a decir, en esa conexión con tus emociones, una energía en la que no te veo queriendo quedar mucho. A partir de la luna llena, disculpa, nueva en escorpio, que va a ser una cosa tremenda. Día cinco de aquí poquitos días ya, de aquí dos días, aquí va a haber un cambio, aquí va a haber un cambio bastante fuerte en tu vida. Cierras un ciclo, ¿vale? Y más la gente que tiene su luna en algún signo de aire. Esto es general, ¿eh? Signo de Leo, repito, esta semana de aquí. O sea, que ahora a lo mejor estás con estas energías de que no mucho, que estás queriendo, pues, hacer, vamos a decir, esta energía de resurgir. Resurgir, pero en tu vida, ¿qué buscas aquí? Pues, reavivar, que digamos, una situación laboral es tu energía, Leo, es tu energía. Tu energía está que quiere ir a más, que quiere ir al siguiente nivel. Como he dicho, a lo mejor algunos ya venís de una situación kármica que te marcó, que te hizo vivir una situación de revelaciones, una situación de acercamiento a tu lado espiritual. Bastante feita la situación esta porque es que te ha llevado de un punto a otro. Y yo veo que te has quedado en ese punto por mucho tiempo. La energía de acuario aquí viene a hablarnos de alguien, de tu círculo de amistades y puede que sea alguien por una conexión de madre. ¿Qué significa esto? Pues que tu madre conoce a un hombre, por ejemplo, que ese hombre, pues que su hija es guapísima y aquí hacéis buenas migas. Como que hay alguien que te hace tilín. Pero hablando de tus energías, signo de Leo, yo te veo como que lo que te apetece ahora es divertirte, salir, arreglarte porque tú ves que vienes de una situación muy difícil. No buscas complicarte la vida si es que con tus justificaciones, tus razones tienes. Pero yo veo que ahí viene una oferta. Viene una oferta, alguien probablemente de elemento agua, aire o como tú, de fuego. O sea, que esto es general, que igual de tierra, que esto, repito, es general. Pero que veo que esta persona al principio es una energía que tenéis muchas cosas en común y muchas cosas en lo que viene a ser tu carta natal y la suya. Puede que esto desde el principio no lo averigües. No vas a decir, oye, déjame ver tu carta natal si es que sabe lo que es y si es que cree en este tipo de cosas. Pero que veo que tenéis muchas, muchas, muchísimas cosas en común. Y veo que por A o por B, esta persona tiene que estar en tu vida por algún motivo. Veo que esta persona es de risa fácil. Tú sabes a esa gente que le cuentas cualquier chorrada y ya se ríe de corazón porque es de risa fácil. Y por lo que veo, esta persona también tiene a lo mejor una hija pero que no está viviendo con él o con ella. O sencillamente pues que la deja mucho rato con su madre. Porque, o con la madre de la niña. Porque como es lo que te digo, aquí hay alejamiento. Hay alejamiento por A o por B. Y si es una mujer que su hija está con ella, pues que la tiene que dejar ahí porque que tiene que ir un poquito lejos cada día y volver con el fin de ir a trabajar, estudiar o lo que sea. Por lo tanto, Leo, esta semana alguien que ya está a tu alrededor y que vamos a decir como que te empieza a hacer tilín. Aquí hay mucha energía de alguien que se va a dejar llevar por sus hormonas por si quieres llamarlo así, porque estamos hablando de alguien que se está dejando llevar. Y esto después de luna nueva, que vas a sentir ahí un cambio en plan ¿pero qué ha pasado? A lo mejor este hombre o esta mujer está en mi vida desde hace tiempo ya, pero que no... Bueno, espérate, ya lo verás. Yo veo que... Leo, cuidado, cuidado con que regresen ciertos recuerdos negativos a tu mente que te hagan estar estancado en una situación, ¿vale? Que porque ya se ha ido, esa situación ya se ha ido. Pero por lo que veo aquí, en esta situación, yo veo que va a haber diversión, confianza, honestidad. Es de esas situaciones que comienza como amistad, por lo que sea, mucho hablar, mucho hablar y luego puede, pues, no sé, llegar a ser algo más. Así que Leo, pero que cuidado ya que aquí hay mucha energía de fertilidad, ¿eh? Mucha energía de fertilidad, nuevo amor. Ya lo dijimos. Ah, mira. Ah, por eso. Alma gemela te está diciendo aquí, dicen que sí. Esta es tu alma gemela, signo de Leo. O sea que aquí nos ha dicho nada. Aquí, ¿para qué hablo? Y la otra carta que te está diciendo que tu vida amorosa está siendo influenciada por los niños, ya sean tus hijos o los hijos de este hombre o esta mujer, como dijimos antes. Por lo tanto, Leo nos está enfocando, pero creo que se intuye lo que ahora. Que tu vida amorosa está siendo afectada por los hijos. Como he dicho antes, a lo mejor tú eres mamá o papá o ellos, ¿vale? O la fertilidad que he dicho antes. Así que mucho ojo, signo de Leo. Enhorabuena porque, bueno, ya me dirás allá abajo, Leo, si te ha aplicado o no. Espero que sí. No te olvides, por favor, de darle a like. Mi gracia, si ya nos vamos con Leo, que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. Leo, sol, luna, ascendente y venos. Vamos allá. La carta de la justicia que representa Libra, el paje de copas, cinco de espadas y el as de espadas. Mira, esta persona por lo que me aparece aquí es una persona que existe en tu vida por A o por B. Hay dos grupos aquí. Algunos que lleváis una situación judicial con este hombre o esta mujer por situaciones de papeleo. Y este hombre o esta mujer por lo que veo en esta semana. Ya viene desde hace tiempo como un poquito manipulando a los niños en el caso de que hayan hijos en común. Y esta persona como que está manipulando a los niños. Y esto te está diciendo que mucho ojo con esta situación porque les hace sentir poca cosa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo veo que yo tengo aquí las energías de un niño o una niña con el autoestima un poquito asiasa. ¿Por qué? Pues porque está recibiendo cierta hostilidad de manera hablada, ¿vale? Alguien aquí está jugando sucio y como que le da igual cómo ganar esta cosa. Así que mucho ojo signo de Leo, pero te están diciendo que al final aquí va a haber una situación que va a marcar un antes y después. Y por lo que veo tú vas a recibir aquí un dinero que es tuyo y puede que tenga que ver con esta situación de tus hijos. ¿Cuándo? Pues me está hablando de una situación de 5 a 7 días, ¿vale? Esto es general. Vamos ahí al segundo grupo, signo de Leo. Veo que esta persona en el caso de que no haya ni juicios ni nada de eso, es una persona a veces que impone. Vamos a decir la palabra firme, claro, clara, disculpa, que dice lo que hay. Si he dicho un signo que no es de Leo, lo siento, me parece que he dicho Libra, no lo sé. Porque aquí está el signo de Libra, total. Mucha, mucha energía de aire que a lo mejor es Gémenis, Acuario o Piscis o no, porque esto es muy general. Esta persona, signo de Leo, como he dicho, es alguien, es como que lo ves desde un punto, vamos a decir, que no lo conoces a él o a ella y de repente dices que hombre, que mujer más así sosa, más fría, más clara, más así tajante. Pero cuando esta semana yo veo que ahora lo que ocurre es que deja, deja ver ese lado niño o niña de él o ella, porque realmente tiene emociones y cosas bonitas hacia ti. Lo que pasa es que esta gente está recibiendo mucha presión, por llamarla de alguna manera, el entorno que a su alrededor le está imponiendo ciertas reglas o sencillamente que le dice, pues yo que sé, que tu mujer ha de ser así, así, que las relaciones es que son así. Esa gente como que se está metiendo donde no la llama, ¿vale? Y signo de Leo, yo veo que esta persona realmente es como que está buscando en su vida, en realidad lo que está buscando es alguien que sea compatible con sus ideas. Es alguien comunicativo, es alguien hablador, pero que te llegue a contar lo que siente realmente no mucho, porque es alguien ya desde pequeño, pequeña. No le dejaron esa oportunidad de disfrutar locamente de su niñez, que se caiga, que rompa, que se vaya de picnic con sus amigos. La verdad es que no, ni niñez, ni esa etapa, vamos a decir, la edad del pavo, ¿ok? Por lo tanto, es alguien que ha estado viviendo una situación así, pero créeme, esta persona va a tener la claridad de acercarse a ti, de hablarte, una claridad increíble, ¿vale? Pero al final de esta línea, esta claridad va a marcar un antes y después en esta relación. Pero que las cosas se van a decir aquí, esta persona va a tomar una decisión increíble. Bueno, puede, repito, no te pienses que va a cambiar de un rato a otro, para nada. Y yo veo que Leo eres tú el que te tocará bajarle un poquito el nivel, ¿en qué aspecto? Pues que esta gente todavía, lo que buscas vivir en una energía divertida, una energía divertida, ¿vale? Lo que es salir, jugar, viajar, está buscando divertirse. Y veo que tú sí que harás eso. De hecho, yo te he visto ahí con tu carta y la carta del juego, que digamos, el jugar. No es que ellos quieran jugar en esta relación, lo que es alguien que sea divertido. Así que Leo, enhorabuena. No es complicada desde aquí, no la veo tan complicada. Pero como que ya puedo, a lo mejor, con estas energías que estás diciendo, no me apetece mucho. No me apetece mucho. Reconciliación, ¿vale? Para un grupito de vosotros, que esto a lo mejor es alguien que regresa. Esto ya más adelante, más adelante. Porque veo que puede haber un parón en esta relación. Y que este hombre o esta mujer vayan a regresar a tu vida, pero un poquito más adelante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esa, por esa timidez que dije, no hay una ruptura o algo así. Lo que hay es un parón. Porque este hombre o esta mujer están viendo que, bueno, que la vida puede ser divertida de otro color. Que lo ves desde afuera y dices, tómate un café, ¿qué te pasa? Que estás muy serio, muy seria. Bueno. Un poquito de piedad hacia esta gente que no les ha sido fácil. Vamos allá. Leo. ¿Qué admira esta persona de ti? ¿Qué le gusta a esta persona de ti? Pues esto, esta energía de que eres segura de ti mismo, segura de ti misma. Que con esta confianza, con esos aires de Leo. Y esta persona, no sé por qué, de repente que se me ha venido un olor así como... No sé, a esta persona le gustan los olores bonitos. Yo te digo que si tú quieres, pues, esta gente, porque todo el mundo tiene una clave. Que te digan que no, mentira. Todo el mundo tiene una clave. La clave de esta gente es que vayas, vamos a decir, no vestida o vestido super guau, pero arregladito, arregladito y oliendo bien. El olor, esta gente como que le da mucho, es que le llama la atención. Así que bueno, Leo, esta ha sido tu lectura. Espero que me digas ahí abajo si te ha aplicado o no. Me gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.